Hola amigos de Sanca, soy Francisca Valenzuela, les quiero dar un super gran, mega, duper, duper, mega, super, duper abrazo Felices 10 años, que sean muchos, muchos más Gracias por siempre regalarnos artículos y opiniones sobre la mujer, ser feminista, ser poderosa, empoderar a la mujer Así que un placer celebrarlo, mandalo un besito Nos vemos